Luis Roberto Alves Zague parece que ha superado por completo el fin de su relación con la periodista Paola Rojas, esto después de un mensaje que publicó en Instagram. En noviembre pasado, Paola confirmó que estaba soltera después de el escándalo que se desató durante el Mundial de Rusia 2018, cuando se filtró un vídeo íntimo de Zague además de que se especuló que él le fue infiel. Ahora parece que el exfutbolista va por el mismo camino aunque no lo dijo abiertamente, sino que mandó una indirecta que iría dirigida a la periodista. Hay días en que nosotros en nuestras vidas solamente ponemos coma, hay días que ponemos puntos suspensivos, hay días que ponemos punto final. Y hay días que tenemos simplemente que voltear la página. Almohadilla a buen entendedor Pocas palabras almohadilla siempre fuerte Almohadilla siempre mirando hacia adelante Almohadilla claudicar jamás fueron las palabras que publicó el analista en TV Azteca junto un par de fotos de él corriendo en una playa. De acuerdo a los comentarios de la publicación, Zague pasó el fin de año en Brasil. Hay que recordar que procreó dos hijos con Paola Rojas, de quien ahora está divorciado.